nosotros pues en el día de hoy nos presentamos a la empresa el cual se terminan 120 días era nuestra obligación y encontramos cerrada la empresa pues en este caso se presentó la que tenía el trabajo para que constatara mediante acta de que la empresa no reabrió operaciones entonces en estos momentos pues ya lo que nos queda es irnos con el proceso ya legal para nosotros comenzar con el reclamo de prestación y todos los derechos que nos corresponden no llegó ningún corporativo pero si llegaron los que en su momento fueron gerentes de plantas en este caso pues si apabelado y estuvo y genera gerente de recursos humanos y estuvo solamente ellos pero corporativos no había nadie alguna respuesta que recibieron de parte de estos el gerente bueno ellos no tienen información de nada ellos no tienen autorización de abrir la planta porque dicen ellos pues de que igual que nosotros quedamos suspendidos sus contratos y que ellos no tienen absolutamente nada que hacer en la planta y así se pusieron las respectivas demandas del ministerio de trabajo ya estamos ya trabajando este es el camino arco que se viene pero hasta el último día vamos a luchar para que se logre pagar a nosotros hasta el último cinco de las prestaciones el tema del aseguramiento de los bienes de esta empresa como bajo no eso eso queda pues ya en manos de los abogados ellos tendrán que interponer sus sus mejores recursos y embarcarlo hasta lo último que venga de mientras tanto los empleados y en espera todavía porque el procedimiento que se pueda dar perfecto así es lo que nosotros estamos a la espera a lo que los abogados pues nos digan ya que el proceso legal no es de un día dos días esto lleva semanas meses pero lo importante es que ya comenzamos y anteriormente estábamos suspendidos y no había nada hoy ya estamos con un proceso de la maquinaria el equipo están en custodia de esta empresa por parte que por parte del parque no puede sacar no pueden abrir las plantas y no puede tocar nada hasta que no sea a través de un juez que autorice pero ahorita no puede tocar nada para todos los afectados de total un monto un monto pero más o menos anda en dos mil trabajadores entre ambas plantas pero para delta honduras es un promedio de 690 trabajo que resta a partir de ahora no pues la lucha la lucha y estar unidos porque vamos a necesitar estar en contacto con nuestros compañeros de la base nuestros abogados informando de cómo va el proceso y si hay que tener que meter presión en alguna de las instituciones que vamos a tener que hacerlo porque hay instituciones que ser verme demasiado los casos y eso pues no no es bueno para nosotros no se descarta posibles movilizaciones plantones si hay si ellos nos convocan como abogados lo vamos a hacer pero en estos momentos pues ya todo el mundo ya no queda más que buscar trabajo de empresa por mientras pues se llega el día que tengan que pagar prestaciones como haya más de procedimiento legal que están ejecutando ustedes como sindicato hay varios procesos ante el proceso administrativo secretaria del trabajo verdad estamos todavía con la suspensión está muestrando una opinión y luego la vía judicial que eso pues ya cuando iba a buscar de demanda no está hablando ahorita eso en estos días vamos a tener que estar los con los abogados para comenzar pero ahorita estamos ya con el proceso administrativo al frente de los cálculos respectivos de prestaciones que ha empleado ya lo hizo la secretaria de trabajo es un deber de ellos pero ya tengo entendido que están trabajando ahorita en eso la empresa lo va a presentar porque en este caso pues es más fácil para ellos ellos tienen información de cuánto le toca a cada trabajador porque ellos tienen los finiquitos de las de sentidas entonces el vacilito sólo se restan las sentidas que nos han dado y luego al monto que nos tocan de prestaciones es más fácil para que ellos puedan hacerlo con su con su equipo que tienen ya está sabido en la vista de esta situación en la fit y claro desde el inicio todos estos organismos van a darse cuenta en los próximos días porque viene una demanda internacional también contra de acta no sólo nacional que también internacional